¿Te has preguntado cuál es la diferencia de un circuito paralelo y un circuito serie y dónde se aplican? Les explicaremos en este video. Muchas veces ha surgido la duda si en una casa utilizamos el circuito serie o circuito paralelo. Esta duda se va a aclarar hoy, en este momento. Primeramente lo que vamos a hacer es la fase que viene del interruptor termomagnético va al apagador. Lo colocamos y atornillamos. Luego vamos a colocar un cable rojo que se le llama retorno o regreso. Va al apagador, al extremo, como lo estamos observando. Se coloca el cable y luego se atornilla. Observen. Vean cómo también al lado derecho hay un cable blanco que se llama neutro, viene del centro de cargas. Ahora vamos a tomar un cable rojo y lo vamos a unir con el cable rojo del apagador. Otro cable rojo que sería el segundo y vamos a agregar otro cable rojo. Estos tres conductores vienen de tres sockets donde se van a colocar los focos. Se hace el empalme. Apretamos con las pinzas. Luego colocamos el capuchón. Ahora vamos con los tres cables blancos de los sockets. Los vamos a unir con el cable blanco que es el neutro que viene del centro de cargas. Hacemos el empalme como lo estamos viendo en este momento. Entorchamos, apretamos, cortamos, aislamos. ¿Conoces ese circuito? ¿Cómo se le llama cuando juntamos todos los rojos y todos los blancos? Ese circuito se dice que está en paralelo. Todos los cables los unimos a un punto de un color y todos, como en este caso los blancos, a otro punto. Que es el neutro y esos tres rojos al rojo que viene del apagador. Vamos a ver ahora qué sucede cuando quitamos un foco, cuando se funde uno. Primeramente colocamos el primer foco, el segundo foco y el tercer foco. Subimos el interruptor, prendemos. Funcionan los tres focos. Vean, tienen la misma intensidad de luz. Si se funde un foco, si quitamos en este caso el de inmediato, los otros dos van a seguir funcionando. Observen, no pasa nada porque están en paralelo. Vamos a conectarlo, va a encender y no cambia la intensidad tampoco de luz. Es la misma en los tres, claro, siempre y cuando sean de la misma potencia. Lo colocamos, vuelven a encender. Quitamos el primer foco, el que está hasta abajo y vean cómo los dos de arriba siguen funcionando. Esa es la característica de un circuito paralelo. Ahora vamos con el de hasta arriba, lo quitamos y lo colocamos. Ahorita vamos a ver en una casa que utilizamos paralelo en serie. Entonces vean, el circuito paralelo. Quitamos un foco y los demás siguen funcionando. Ahora vamos a hacer el siguiente circuito, que sería el circuito serie. Colocamos el cable rojo, que es el retorno en el apagador. Después vamos a agarrar los cables rojos y blancos. Miren, un rojo del socket con el blanco del socket. Obsérvenlo. Vean, un rojo va al apagador, luego el blanco va con el rojo y el blanco del segundo socket. Observen cómo va a ese blanco del segundo socket. ¿Qué le vamos a poner? Le pondríamos el rojo del tercer socket. Hacemos el empalme. Aislamos. Posteriormente, este cable blanco que es el neutro, lo vamos a conectar al neutro del centro de cargas. A esta forma de conexión se le llama circuito serie. Observen. El apagador va al rojo, el blanco del socket va al rojo del socket. El blanco del socket va al rojo del socket. Y el blanco del socket va al blanco del centro de cargas. Circuito serie. Vamos a colocar los tres focos y luego a quitar uno a ver qué sucede. Vamos a ver. En este caso, colocamos los focos, los bulbos en los tres sockets. Vean mientras cómo va a quedar este diagrama. Diagrama serie. Vean cómo el rojo va al socket y el blanco va al rojo del foco. El blanco va al rojo. El blanco va al blanco del centro de cargas. Colocamos el primer foco. Colocamos el segundo foco. Colocamos el tercer foco. Este es un circuito serie. ¿Lo conocías? Subimos el interruptor y vean. Prendemos el apagador. Cómo prende la luz. Pero más sin embargo, observen. Van a observar cómo la intensidad es baja. Porque se reparte el voltaje. Vamos a ponerlo mejor con otros focos que se vean más claramente. Porque estos amarillos no se reconocen bien. Mejor unos que sean transparentes. Donde se va a percibir que se encienden. Pero la iluminación es poca. Por eso quitamos los amarillos. Porque no se logró percibir. Ahora sí, la conexión. Observen. Prendemos. Observen. Ahí cómo se ve la intensidad. Pero la intensidad es muy baja. Vamos a ver. Circuito serie. Quitamos un foco. Ok, vamos a poner la oscuridad mejor. Vean cómo está en el circuito serie. Porque ya lo ponemos en un lugar más oscuro. Vean, la intensidad se repartió. La intensidad de luz. O sea, el voltaje. Ahora, si quitamos un foco. En automático los dos se apagan. Porque es un circuito serie. Lo colocamos y van a encender. Ahora vamos a ver qué pasa con el de arriba. Lo quitamos. Los demás ya no encienden. Lo conectamos y encienden. Esa es la desventaja de un circuito serie. Que al fundirse un foco. El voltaje ya no pasa a los demás focos. Es la primera ventaja. La segunda desventaja. Primer desventaja. La segunda desventaja. Es de que se reparte el voltaje. Por eso no da la misma intensidad. Entonces ya sabes que este es el circuito serie. Entonces la pregunta es. Entonces en una casa cuál ocupamos. ¿El serie o el paralelo? Pues sí. Como lo estamos viendo arriba. Ocupamos el paralelo. Así se ocupan los circuitos cuando ponemos dos, tres, cuatro focos en paralelo. En una casa no se utiliza el concepto serie. Pero ya tienes una idea entonces. De cuál es la diferencia entre el circuito paralelo y el circuito serie. Para que tengas más claro. Por qué ocupamos el paralelo para una casa. Cuando colocamos uno, dos, tres o cuatro focos. Así que ahora ya lo sabes. Hola. Soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos. Coméntalo.